y hay muchas cosas que yo por lo menos uno se queda analizando que yo estoy de acuerdo todo lo que todo es bonito en esta vida es todo bonito pero también hay que saber qué es lo que uno está haciendo porque uno está haciendo una cosa que no va a aprovechar como sembrar para recoger pues lo mismo no tiene nada porque como yo digo una cosa con la boca se hace todo en el momentito pero la cosa está de cuando se va cedo y cuando llega la hora si se ha hecho o no se ha hecho porque ahorita en este momento uno puede ser con lo que estamos hablando se puede ser muchas cosas pero la razón no está si uno no hace nada llega la hora y no hay nada como uno hace para uno ser la realidad o para decir la realidad cualquiera de una persona que viene a preguntar y uno aquellas cosas con que le va a salir eso uno si le sale con una mentira esa mentira no vale vamos a ir toda la vida metiéndonos mentira unos con otros y así vamos a ir la vida vuelve la enseñanza de uno mismo